Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Llegó el momento del carrito, la carrera del carrito, señores y señores. Supermercados selectos, 100% Boricua te trae la carrera del carrito. Hoy desde Añasco y está Pepe en vivo. Pepe, ¿cómo está? Estamos aquí Alex, estamos aquí desde selectos de Añasco, la carrera de Semana Santa. Y estoy con Doña Milagro aquí, Doña Milagro, ¿cómo está? Bien, bien contenta, bien motivada. Esperate un segundo Alex, Alex mira todo el corillo que aquí en selectos de Añasco. ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Mira qué corillo hay acá! ¡Wow! Miri qué espectacular este selecto. Hoy está lleno, está repleto esto. Está repleto esto y vamos con Doña Milagro, Alex. Oye Milagros, ¿usted de qué pueblo es? De aquí de Añasco, el barrio Cajeras de Añasco. Ok Milagros, yo necesito, yo tengo unos cierto y falso. Yo necesito que usted me conteste y por cada cierto y falso yo le voy a dar 10 segundos. ¿Está bien? Vale, vale. Ok, primer cierto y falso. Añasco es conocido como el pueblo donde los dioses murieron. ¿Ese es cierto o falso? Cierto, cierto. Tiene 10 segundos. Muy bien, vamos para la próxima. Viene. Se lo sabe, se lo sabe Sobe. Pepe. Cidra es un barrio ubicado en el municipio de Añasco. ¿Cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien, vamos arriba. Tiene 20. Sobe. Próxima. En la bandera de Añasco, los colores que más predominan son el verde y el azul. ¿Cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Muy bien, es verde y blanco. Vamos, tenemos 30. Vamos para el próximo. A Gilberto Santa Rosa lo conocen como el caballero de la salsa. ¿Ese es cierto o falso? ¿Cierto? Y es cierto. Muy bien, ya está 40. Vamos para la próxima, dice. Se lo sabe toda. El logo de Selectos, la letra O, lleva una corona. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Cierto, cierto. Y es cierto. Muy bien, muy bien. Próxima. La comida que más se consume comúnmente en Puerto Rico en Navidades son los hamburgues y los hot dogs. ¿Ese es cierto o falso? Falso, falso. Es falso, muy bien. Falso. Ya tiene 60. Le voy a dar una guiapita, mi amiga. Dice. Vale. El animador más guapo de la televisión se llama Ale DJ. Ale DJ y Pepe. Está bien, se lo contamos, es cierto. Muy bien, se lo contamos. Eso es, muy bien. Bueno. Señora, mi amiga, Milagros. Ajá. Le dimos una guiapita, iba a tener un minuto 30. Usted va a tener la oportunidad, escúcheme bien, Milagro, de coger todo lo que usted quiere en ese carrito de compra, va a ser para usted. Esto es como un sueño hecho realidad. Usted va a llegar al supermercado que está ahí ya y va a coger las carnes, los vinos, el pan, lo que usted quiera, las frutas, todo lo que usted quiera, va a tener un minuto 30. Lo importante es que al minuto 30 llegue de nuevo ahí. Está bien, todo Paranapá, Semana Santa. Milagros preparada. Milagros, un minuto 30, señoras y señores. Directamente, deselectos de Añasco en vivo. Señoras y señores, la carrera del carrito ya. Nos fuimos, nos fuimos, vámonos, 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 milagros, vámonos. Mira la fruta, la fruta, la fruta. Ayuda a la pape. Agárralo, agárralo, agárralo. Ahí hay fresa, mira. La china, se fueron la china. La uva, la uva. Milagros sigue echando. Oye, la fruta es importante, dale, dale por ahí para abajo. Mira, chipos, si acaso. Echaremos chipos, ketchup, importante. Milagros. Oye, mira la gente de esa, son Goya aquí. Milagros, vente. Mira el aceite, rápido, importante. Milagros, lo que tú quieras, dale. Eso es. Mira, vente para acá. Mira, la gente de esa, son Goya. Echaron hasta el pot de sal. Agárralo, agárralo, agárralo para abajo. Agárralo para abajo. Dale, Milagros, lo que tú quieras. Bueno, pasa por acá, Milagros. Pasa por acá. Mira, si acaso, por si acaso. Eso, el pescado, los maritos, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, hecha por ahí. Y ahí están. Los pescados, tira los pescados ahí. Oye, mira, carne, 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 vente por acá. La carne, sí. Vente por acá, Milagros. Va a ser el petiqui mañana, dale. Por aquí, por aquí, por aquí. La carne, imposible. Dale, Milagros, sigue echando, mija. Tira, tira la chuleta, tira la chuleta ahí. Ah, pero mírase, aquí están las pechugas de Agro Super. Las pechugas de Agro Super, vente, Milagros. Cuida por ahí, las pechugas de Agro Super. Míralo ahí. Oye, mira. Tira el otro paquete para mí, otro. Milagros, todo lo que tú quieras ahí. ¡Ah, eso! Dale, para llevarle al JD. Ahí, tíralo ahí. Eso es. Tiene para ahí, para abajo. Eso es, tiene para toda la semana, vente. Cuál PQ bueno ahí. Vente, vente por acá. Vente. Te quedan cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Vente, que tenemos que llegar al jugo chida premium. Jugo chida premium. Ahí está, seguimos, seguimos. Oye, Josian, como que perdí comunicación acá, Josian. Perdí comunicación, Josian. Que llegue al punto. Oye, la gente de Holstun, mira, bimbo. Milagros, Josian. Mira, oh, la leche, la leche, la leche. Importante, la leche. Se acabó el juego. Josian, la gente de Holstun. Eso es. He hecho otro cartón, bimbo aquí, tengo un bimbo aquí. Espérate. Hemos perdido comunicación, señores y señores. Es que no escucho. El PAN. Es que no, que esto, mira. Que alguien llame allá. No escucho, pero creo que estamos bien de tiempo. Pepe, a posición. Eso es. Mira, creo que estamos bien de tiempo. No escucho bien nada, pero estamos bien de tiempo. A ver, llegamos al punto. Estamos bien de tiempo. Alex, Alex, ¿me escuchas, Alex? Y ahora, ¿me escuchas? Josian, no tengo comunicación, Josian. Mira, se acabó cerrado. Ahora, ahora te escucho. Ya. Espérate, Iván, que aquí hay un arroz mal parqueado, mira. Espérate. Espérate, aquí hay un arroz mal parqueado. Un segundito. Ya, diantre. Mira. Eso es. No le pongas el arroz encima del PAN. Milagros, muchas felicidades, mi amor. Qué bueno. Ahora sí. Directamente. Ahora te escucho. Te copio, Alex, ahora sí. Ahora sí. Gracias, Pepe. Directamente de Selectos de Añasco en vivo, la carrera del carrito. Milagros, un beso. Dios me la bendiga, mi amor. Gracias, Milagros. Eso es. Oye, y la gente de acá de Selectos de Añasco, una bulla. ¡Papá! Eso es. Gracias. Bueno. ¿Qué pasó, Alex? Voy para acá. Yo voy a una pausa, vengo ya. Putul, 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 putul.